Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo este jabón sólido o champú para cabello que tiene bastantes propiedades y además nos evita el tener que emplear envases que al final acaban tirándose. Este lo guardas con papel y ya está. Bienvenidos a mi canal, ahí va el tutorial. Bien, tenemos pétalos de rosa, tenemos caléndula, ya veis seca y tenemos jazmín seco. Estas son las tres yermas que vamos a emplear. También tenemos arcilla blanca, puedes utilizar también la roja, esencia de rosas, tenemos un tensiativo, csi, tensiativo, recordar, agua y bueno no me cabe por aquí pero también tengo aceite de almendras que también os valdría el de olivas. Primero que vamos a hacer, vamos a triturar los pétalos de flores, todo lo que podamos. Separamos las cosas y yo voy a emplear esta vieja máquina que tenemos, especie de molinillo. ahí a enchufarlo y vamos a pesar las flores. Flores van a llevar en total para estos tres jabones pequeñitos 4 gramos en total. Recordar, pesar 4 gramos de hierba seca. Yo empleo estas hierbas porque bueno, la caléndula favorece el crecimiento del pelo, evita la caspa, aporta brillo y resistencia. El jazmín fortalece las raíces, aporta flexibilidad. Las rosas son desintoxicantes, hidrata y también nutre. Bien, vamos a echarle ahí el jazmín por último. Así y vamos a triturarlas todo lo que podamos. Ahí. Le damos bien de potencia y aún queda algo. Voy a retirar. Quedan pequeños trocitos duros que ya veis estos que son de los de las rosas y de la caléndula. Porque el jazmín viene muy limpito. Le damos otro poquito más y así ya nos llega. Me gusta que se vea algo de pétalos también. Así. ¿Podríamos triturarlo más? Sí, podemos triturarlo más. Pero a mí me gusta así. Por eso la receta de algo así. Añadimos las flores secas y a continuación me queda por ahí algún trocito grueso. Bien. El tensio activo. Tensio activo. Tensio activo. Perdón. Vaciamos en el recipiente con las hierbas. Todo lo posible. Me queda por ahí también. Vamos a aprovecharlo todo. Esto nos va a aportar cositas buenas al jabón. Ya retiramos y ahora mezclamos. No, no. Primero se me olvidaba. Vamos a echarle siete gramos. Solo siete gramos de arcilla blanca. Si no tenéis arcilla blanca, pues arcilla roja. Yo he referido a la blanca porque no sé, me gusta más. La roja quizás con otras hierbas. Con estas quiero que se les vea el colorcito. Vertemos también. Unimos a la masa. Así. Ya os digo, estoy contando las proporciones para tres jabones pequeños. Dependerá después de lo que lo comprimáis, lo grande que queden. Bien. Removemos ahora así. Mezclamos todo. Le vamos a echar ahora las gotas del aceite esencial de rosas. Le vamos a echar quince gotas. Así da. Parece que no quiere salir. Quince gotitas. Si queréis que huela un poquito más, pues le añadís algunas cortas más. Yo creo que con quince está bien. Removemos. Y bueno, yo me he adelantado aquí el paso. Lo voy a empezar echando agua. Pero podéis echarle primero el aceite, perdón, el aceite vegetal, que serían nueve gramos de aceite de almendras. Yo voy a empezar con el agua. La verdad no, no es muy importante. Al final va a acabar mezclándose todo como una pasta. Lo voy añadiendo poco a poco según vea que lo necesite. Necesito ir haciendo una pequeña masa. Por eso ahora estoy trabajando con las manos. Aquí ya tengo mejor la masa. Ya veis, almendras dulces es lo que utilizo. Me gusta este aceite porque es muy hidratante. También podríais utilizar el de oliva. Bien, seguimos con la masa. Seguimos añadiendole agua porque el aceite pues tampoco fue suficiente. Vamos a hacer apretar que se nos aguante la masa. Así más o menos. Y ahora en este molde podéis utilizar el molde que queráis. Yo tengo este medio esférico, pero no va a quedar esférico. Al presionar se va a deformar un poquito. Pero bueno, va a quedar redondito. Le vamos añadiendo el jabón y apretamos. Vamos a ver, vamos a ver poquito a poco. Que así parecía que no quería. Le vamos añadiendo poquito a poco así. Y vamos apretando. Hasta que veis que ya no entra más. Ahí, coge un poquitito más. Y ya pasamos al siguiente. Y con este va a ser más pequeñito. Es ya los restos. Viene, se quedó más pequeñito, pero no pasa nada. Recordar, hay que dejarlos secar entre 42 y 72 horas. Aquí están frescos. Si queréis que no se oxiden, le añadís vitamina E. Son unas bolsitas pequeñitas, unas grajeas que se abren y tienen el liquidito. Y así no se oxida la hierba. Muchas gracias por verme y chao. ¡Adiós!